Yo voy a ser muy breve en esta introducción. Primero, darle las gracias a todos por estar acá, realmente. Esto me parece que es un esfuerzo que tenemos que hacer como país y hay que tomarlo con la seriedad que supone. Y agradecerle mucho a Martín por todo el trabajo que ha hecho maravilloso en todo este tiempo. Y le voy a dar la palabra a Martín para que Martín agradecele a las autoridades de los bloques. Ya lo veo a Máximo, a Sergio como Presidente de la Cámara, a los senadores y a los gobernadores, obviamente un millón de gracias por estar aquí. Le voy a dar la palabra a Martín para que Martín les explique en qué consiste nuestra propuesta y después cerramos. Gracias a todos y a todas. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Presidente. Gracias a todas y a todos por estar aquí. Lo que venimos a hacer hoy es compartir detalles sobre lo que ha sido este proceso que hemos venido transitando a efectos de resolver la crisis de deuda y detalles de la propuesta que estaremos presentando en el día de mañana a los acreedores externos de Argentina. Como explicaba el Presidente, hoy el mundo está viviendo una crisis que no tiene precedentes, que conlleva desafíos que no tienen precedentes. Lo que se está viviendo es, en cierta medida, un cambio de cómo funciona la economía. Son tiempos muy difíciles. Argentina ya venía transitando tiempos muy difíciles y ahora se agrega a la situación del coronavirus. A pesar de que nos llegó el coronavirus como le llegó a todo el mundo, nosotros hemos decidido seguir de forma responsable con un proceso ordenado sobre la base de la buena fe para poder reestructurar la deuda y dejar la deuda en un Estado que sea sostenible, que le permita a Argentina tener condiciones para poder recuperarse, para poder ponerse de pie y establecer un sendero de crecimiento sostenido una vez que esta situación del coronavirus llegue a su fin. Es bien sabido que situaciones de deuda, de cargas de deuda insostenible que no se resuelven, traen más miseria. Traen más recesión, menos actividad en general, menos oportunidades, más pobreza, destrucción de sueños. Es totalmente necesario resolver situaciones de ese tipo para que la economía pueda despegar. Lo que es usual, lamentablemente, en el mundo es que estos problemas no sean abordados en tiempo y forma. Lo usual es dilatar en el tiempo el abordaje de estos problemas, lo usual es forzar en situaciones de recesión mayores contracciones del Estado, contracciones fiscales, y los resultados, la evidencia es abrumadora sobre lo que ocurre. Lo que ocurre es que las situaciones se empeoran. Y nosotros hemos establecido un proceso para evitar precisamente que Argentina transite por una situación de ese tipo. Este es un proceso en el cual ha habido ciertos criterios que vamos a estar definiendo y ha habido involucramiento con todas las partes que forman parte de este problema. El criterio ha sido el de justamente mantener conversaciones sobre la base de la buena fe, entiéndase, conversaciones sobre una definición de qué es lo que efectivamente Argentina puede pagar, puede sostener en el tiempo, al mismo tiempo que el país crece. Lo cual es lo que llamamos el criterio de sostenibilidad. Nosotros hemos presentado, hemos dado ciertas comunicaciones de forma pública desde el Ministerio de Economía, hemos mantenido conversaciones con los acreedores, presentando lo que consideramos un marco macroeconómico consistente y sostenible. Y también ha habido un involucramiento con el Fondo Monetario Internacional en este proceso. El Fondo Monetario Internacional también ha evaluado cuál es la capacidad de pago de Argentina. Y lo que observamos son fuertes similitudes entre la evaluación que hace Argentina de su capacidad de pago y la que hace el Fondo Monetario Internacional. Hay consenso en el hecho de que hoy Argentina no puede pagar nada, no está en una situación en la cual eso se pueda sostener. No sólo hoy no puede pagar nada, sino que durante ciertos años no puede pagar nada. Hay consenso en que tiene que haber una reducción fuerte de la carga de deuda y que esta reducción puede tomar distintas formas. Se puede dar bien una combinación de reducción de capital, reducción de intereses, periodo de gracia y extensión de los vencimientos. A lo largo de este proceso también hemos estado dialogando con los países del G7 y del G20. Y hemos cosechado apoyos internacionales a nuestra propuesta. Hemos también publicado un cronograma de acciones con el objetivo de dar previsibilidad a la contraparte, a los bonistas, sobre el proceso a seguir. Miren, vino el coronavirus y afectó las cuestiones logísticas, hay viajes que no se pudieron concretar, hubo que cambiar la forma de las negociaciones, nos adaptamos a ello, pero seguimos con el proceso. Una muy pequeña demora dada las circunstancias. Y en estas conversaciones la realidad es que aún no se ha llegado a un entendimiento entre Argentina y los bonistas sobre qué es sostenible. Insisto, lo que Argentina propone es algo que es consistente con lo que consideramos que es un marco macroeconómico sostenible y también con lo que el FMI considera que es sostenible. En este tipo de conversaciones y negociaciones, lo que se dice del otro lado, lo que dicen los acreedores externos de Argentina, es que tiene que haber más ajuste fiscal, que Argentina tiene que continuar por el sendero del ajuste fiscal rápido y en más cantidad. La realidad es que eso destruiría el futuro, las oportunidades de millones de personas en Argentina. Sería un problema para todo el territorio nacional. Y es algo que nosotros no vamos a permitir. Entonces hay un límite hasta hacia dónde se puede ir. Ese límite es la oferta que Argentina está presentando en el día de mañana. Lo que proponemos es cambiar la estructura de bonos, la estructura de deuda que Argentina tiene actualmente, por otra estructura que implique un periodo de gracia de 3 años. O sea, Argentina no pagaría nada durante los años 2020, 2021 y 2022. empezaría a pagar recién en el año 2023, un cupón promedio, una tasa de interés de 0,5% y esas tasas irían creciendo, pero hasta niveles que son sostenibles. La tasa de cupón promedio, el interés promedio que Argentina pagaría bajo esta propuesta, es de 2,33%. Hemos tratado de entender lo mejor posible las preferencias de los acreedores en función de la información que ellos nos dan. Y la propuesta entonces conlleva una mayor reducción de intereses que de capital. La gran carga se concentra en la reducción de intereses. En concreto, se da una reducción de capital de 3.600 millones de dólares, que equivale a una quita del 5,4% sobre el stock adeudado, de deuda externa, y a una reducción de pagos de intereses de 37.900 millones de dólares, que equivale a una quita de intereses del 62%. Esta oferta tiene una fecha de cierre, va a haber aproximadamente 20 días desde el momento del lanzamiento formal de la oferta hacia el cierre de la oferta. Es un periodo suficiente para que nuestros acreedores puedan tomar decisiones. Y es un periodo en el cual entendamos que va a haber gente jugando muy fuerte. Aquí hay muchos intereses en juego. Y las voces de nuestros acreedores, que obviamente buscan, como ya sabemos, que Argentina pague más, más de lo que puede pagar, van a estar resonando. Y va a ser muy importante que nosotros como sociedad tomemos el compromiso, todos juntos, de estar unidos sobre esta oferta. Porque esto es algo que es prácticamente fundacional para la recuperación y para asentar condiciones para un desarrollo sano para la República Argentina. Como digo, para todo el territorio. Nosotros seguiremos trabajando día a día con el objetivo de poder llegar a un resultado exitoso, de llegar a un entendimiento entre las partes. Seguiremos ahondando en este proceso que busca generar un entendimiento entre todas las partes involucradas. Al mismo tiempo, está claro que tenemos una situación de deuda que no podemos enfrentar con el Fondo Monetario Internacional. Y continuaremos trabajando con el Fondo Monetario Internacional de forma constructiva, como viene ocurriendo, para tener un nuevo programa que implique que Argentina no tenga que hacer ningún desembolso de pagos del capital adeudado al Fondo Monetario Internacional en los próximos 3 años. Les agradezco nuevamente la presencia. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Vicepresidenta. A todos los gobernadores y gobernadoras aquí presentes, diputados. Y los invito a que sigamos trabajando juntos. Muchas gracias. Bien. En verdad nosotros nos propusimos hacer lo mismo que hicimos con Néstor allá por el año 2003, cuando nos hicimos cargo de gobierno. Que también heredamos una situación en aquella de default explícito, esta es una suerte de default virtual. Pero lo que quisimos es que todos entendieran que por delante tenemos un compromiso común de salir de esta situación. En realidad nos propusimos también, porque es decisión del gobierno nuestro, que el pago de la deuda no suponga más postergación para la Argentina y que asumir obligaciones con el mundo financiero no suponga más postergaciones para argentinos que le están pasando definitivamente mal y que son nuestra prioridad como acción de gobierno. También nos propusimos ser serios. Ser serios era no aprovechar ni siquiera la coyuntura del coronavirus que ha dado vuelta a la economía del mundo para dilatar la solución de este problema. Sabemos que tenemos un problema que resolver, sabemos que la economía del mundo se ha dado vuelta y nosotros con la misma buena fe que encaramos este debate con los acreedores, lo seguimos llevando adelante. Y aún en estas circunstancias tan adversas, seguimos proponiendo una solución. Y también quiero decirles que nos propusimos con Cristina, con Martín, con todo el gobierno, un sendero que era pedirle al Fondo Monetario que viera lo que pasaba en Argentina y que el Fondo Monetario auditara la realidad de la economía argentina. Y así fue como el Fondo Monetario dijo en algún momento que la deuda era insostenible en Argentina y después dijo cómo debían ser los términos de quita de los bonos privados para que la Argentina pueda tener una deuda sostenible. Deuda sostenible para nosotros es una deuda que no postergue a la Argentina, que podamos pagarla sin postergar las necesidades que la Argentina tienen, que tenían en diciembre la Argentina y que se han incrementado a partir de toda la debacle que ha generado la pandemia. Yo quiero darles las gracias al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al gobernador de Jujuy, al gobernador de Corrientes, al gobernador de Mendoza, a todos los gobernadores de la oposición, a Omar también, a Arabel también, a los nuestros por acompañarnos siempre, por estar siempre al lado nuestro. Pero quería que todos entendamos que hoy estamos dando un paso muy importante para la Argentina, que tiene que ver cómo queremos construir la Argentina del futuro. Y como hablaba el otro día con Coqui y Capitanich, lo hablábamos hace un rato con Cristina, tal vez esta sea la oportunidad para empezar a construir otro país, un país más justo, un país más solidario, un país más igual, un país realmente más federal. Porque la verdad es tan enorme la crisis a la que nos hemos sometido, donde la crisis de la deuda es parte de la crisis, que tenemos la oportunidad, como digo yo, de barajar y dar de vuelta y empezar a hacer las cosas de otro modo. Tanta desigualdad en Argentina irrita y lastima los más elementales sentimientos de solidaridad. Y lo que nosotros tenemos que construir de una vez y para siempre es un país que contenga a todos y un país solidario para todos. Así que les doy las gracias por el tiempo, les doy las gracias por haberse molestado en viajar hasta Buenos Aires, pero creemos que era muy importante que ustedes participaran de esto porque mañana va a ser un día definitorio para Argentina. Va a ser el día en que los mercados van a saber lo que Argentina está en condiciones de pagar y de cumplir. Ustedes me habrán escuchado, recién nos reíamos con Cristina, mi discurso del primero de marzo parece viejísimo, no quedó nada del país del primero de marzo. Pero en aquel momento hizo una gran reivindicación a la palabra y al compromiso que se asume. Lo que estamos comprometiéndonos hoy es algo que la Argentina va a poder cumplir. No estamos firmando cheques en blancos ni papeles que no vamos a poder cumplir. Por eso valoro tanto el trabajo de Martín y el trabajo del Ministerio de Economía, de su gente, porque fue un trabajo hecho muy a conciencia. Muy a conciencia. Y lo que más necesitamos ahora es que así como todos estamos unidos frente a la pandemia, estemos unidos a la hora de resolver el problema de la deuda. De corazón, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias por la compañía, muchas gracias por el compromiso y a seguir trabajando. Gracias de vuelta. Muchas gracias. Aplausos.